Un placer para mí, hace mucho tiempo que no me cruzaba con Silvana Giudici para charlar de política y es realmente una persona muy interesante, ex diputada por la UCR, ex presidenta del ENACOM y una persona con una larguísima trayectoria, hoy muy vinculada, muy cerca de Patricia Bullrich. Silvana, qué placer tenerte y escucharte, ¿cómo va? Bienvenida. Hola Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, a ver, yo lo decía, ¿no? Estás encaminada en la campaña de Patricia, acompañando a Patricia, pensando en ese proyecto, recién lo hablaba con Sadir, con el gobernador electo de Jujuy, un proyecto Silvana seguramente coincide, es difícil, porque para el que asuma, si es Patricia, Patricia, se va a encontrar con un país destruido y recomponer esto va a ser tan complicado, ¿cómo lo ves? Sí, coincido, es un momento muy difícil y crítico de la Argentina, pero yo tengo esperanza, tengo esperanza y confianza en Patricia, como la dirigente que está mejor posicionada para, digamos, sortear aguas tormentosas y también en todos los argentinos. Esa es la fuerza que necesitamos para el cambio, la de los ciudadanos, los ciudadanos decididos a darle un cambio a la Argentina radical, donde nos permita ubicarnos en el lugar del que la Argentina nunca debió salir en relación a otros países del mundo. Lamentablemente, de aquella foto del G20, cuando los ojos se posaban en la Argentina y teníamos todas las oportunidades para el crecimiento y la expansión de nuestra economía y de nuestro sector productivo, pasó un tsunami que nos destruyó. Y escuchamos siempre a Alberto Fernández y a Cristina y los dirigentes kirchneristas echarle la culpa al otro, ¿no? Le echan la culpa a la pandemia, a la sequía, hasta la guerra de Ucrania. Hasta la guerra de Ucrania. Y la verdad es que esta situación está provocada por las medidas irresponsables, populistas, las medidas que privilegian el llenar de ñoquis el Estado, el clientelismo político y darle la espalda al sector productivo. Esto es lo que pasó. Las miles y miles de pymes cooperativas, pequeños emprendimientos, que lograron sobrevivir a la pandemia con todo el esfuerzo de familias que tuvieron que ingeniárselas en una cuarentena eterna a la que nos sometieron para seguir adelante, terminan viendo que todo ese esfuerzo y la supervivencia que lograron de aquel momento, que fue el más crítico de la humanidad, se viene abajo ahora por estas medidas, esta falta de rumbo, esta falta de plan económico y la interna feroz que se despierta adentro del gobierno que, por supuesto, en vez de gobernar y ocuparse de los problemas de los argentinos y de brindarnos soluciones, lo único que hacen es profundizar la anomia, la desesperanza de la gente. Patricia, perdón Patricia, te iba a preguntarle Patricia. Silvana, yo dice Raúl Vázquez, te saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Raúl? Muy bien, vos sabés que te escuchaba hablar y en algún momento dijiste, no sé si fue un agafo o no, seguramente no, cambio radical. Vos tenés, obviamente, una raíz radical muy clara y estás al lado justamente de Patricia todo este tiempo en la comunicación y demás. A partir de lo que dice tu corazón radical y a partir justamente también de lo que te plantea Patricia Bullrich como tú, candidata. ¿Vos creés que de alguna forma es posible que el vicepresidente o la fórmula de Patricia esté junto a un vicepresidente radical? ¿Sería lo más lógico o esperás a ver qué sucede con las PASO? Sí, absolutamente. Los dirigentes que provenimos y somos de origen radical, tanto Oscar Aguá, Hernán Lombardi y tantos otros que, digamos, desde el primer día, cuando Patricia dijo yo voy a pelear por los argentinos y voy a ser candidata a presidenta, cuando viajó a Formosa y nadie podía ni siquiera pensar que Patricia se perfilara en el rol de liderazgo que tiene hoy, nosotros estamos convencidos que el candidato a acompañar a Patricia debería ser una persona con el mismo perfil, que no le tenga miedo al cambio, que sea un dirigente bien ubicado en cuanto a lo que se viene, que como ustedes decían al principio va a ser muy difícil los primeros días del próximo gobierno, que sea una persona que provenga de las provincias, no una fórmula que termine reflejando solamente voluntades del AMBA, y bueno, por supuesto, compartimos los valores y muchas de las trayectorias del radicalismo se cruzan con todos nosotros y con Patricia también, no nos olvidemos que desde el primer día del kirchnerismo, desde el 2003, nosotros en el Congreso hemos formado alianzas, cuando aún cada uno estaba en un sector distinto, para denunciar y frenar el exceso de hegemonía y autoritarismo que imponía el primer gobierno ya del kirchnerismo, así que imagínense la lucha que tenemos compartida en tantos años de trabajar para que no pasara esto que hoy está pasando. Y en la ciudad, Silvana, ¿quién te gusta? Porque hay mucho rumrum, por un lado se dice que Patricia apoya a Jorge Macri, por otro lado López Murphy también está vinculado, ¿qué sabés de esto? ¿Quién crees que va a ser el candidato de Patricia en la ciudad? Bueno, Patricia como presidenta del PRO y como integrante de uno de los partidos protagonistas de las fuerzas Juntos por el Cambio, lo que ha planteado es que el candidato en la ciudad de Buenos Aires debe provenir del PRO y por eso su apoyo a Jorge Macri y su participación en esta discusión de cómo fue, cómo va a ser la toma de decisiones por el candidato del PRO. Hoy Horacio Rodríguez Larreta propone a Fernán Quirós, Patricia apoya a Jorge Macri, y se tomará una decisión en los próximos días de acuerdo al posicionamiento que cada uno tenga frente a la sociedad. Pero también, por supuesto, está Ricardo López Murphy y hay candidatos de otros espacios, como Luxto del Radicalismo, que se presentarán el 13 de agosto en la elección en las PASO, y bueno, de ahí quedará definido el candidato a jefe de gobierno, ¿no? Hay un ruido, Silvana, ¿no?, con Jorge Macri, digo, él vive y gobernó un distrito de la provincia de Buenos Aires, y ese ruido a veces es demasiado en vista de lo que ha ocurrido y que se ha aplaudido en algún punto, en San Juan, por ejemplo, y en Tucumán, ¿cómo están manejando eso? Porque no es del todo claro, ¿no? Él hace dos años, en el 2021, en el contexto en que María Eugenia Vidal decidió venir a la ciudad a ser candidata a diputada nacional, Jorge también, en el marco de un proyecto colectivo del PRO, dijo, voy a ir a la ciudad, voy a trabajar en el gobierno de la ciudad, y de hecho hoy es funcionario del gobierno de la ciudad. Así que no es el mismo caso que San Juan. No, no, está claro, pero bueno, el ruido surgió, por eso la pregunta. Sí, sí, bueno, sí, lo de Artasa, que ha demandado, bueno, pide que la Corte Suprema, ¿vos considerás que todo eso no va a seguir su camino, digamos? No, además, como lo plantea Patricia a nivel nacional, también lo planteamos en todos los distritos. No hay que tenerle temor a las PASO, cada candidato que piensa que está en condiciones de competir, se presenta y será la sociedad la que defina su aptitud para ser el candidato a jefe de gobierno. Esto no puede ser un acuerdo de dirigentes o un partido tratando de obturar al otro, sino que cada uno tiene que presentar una oferta competitiva. Y el PRO tiene una oferta competitiva en la ciudad, justamente porque es el distrito que gobierna desde hace tantos años y con éxito. Sí, en eso coincido completamente, todos tienen la posibilidad y el derecho de participar y exponer sus ideas y sus políticas, pero también sos una persona que te gusta la unidad en momentos de crisis, ¿no? Estaría bueno quizás a nivel nacional, bueno, a nivel de la ciudad también, pero bueno, es otro panorama. Estamos trabajando en casi todas las provincias, y Patricia ha recorrido el país dos o tres veces ya, planteando eso, la unidad de Juntos por el Cambio. Así que nosotros somos los primeros en sostener la necesidad de la unidad como un elemento de fuerza para la presentación de las propuestas más competitivas. Ahora, también es cierto que hay un mecanismo, y que son las PASO. Y bueno, se competirá en las PASO. No hay ningún obstáculo para que sea la gente la que defina cuál es la mejor propuesta dentro de determinado sector para que los represente en octubre. De eso se trata esta elección primaria y simultánea, ¿no? Hace unos días, Silvana, quien quería pelear por la provincia, Joaquín de la Torre, al final, bueno, Patricia se decidió por Grindetti, planteó la idea de que para poder competir de alguna manera, de una mejor manera con las posibilidades de Javier Milei, que Horacio Rodríguez Larreta se baje de su candidatura. Esto en Boca de Iguacel, bueno, generó cierto ruido, ¿no? ¿Cuál es tu opinión sobre esta propuesta? Sí, que lo dijo Joaquín de la Torre, que es un dirigente que fue intendente de San Miguel, con una fuerza y una trayectoria, digamos... Tipo muy franco, ¿no? Indiscutible. Es Joaquín, franco, por sobre todas las cosas, y lo que planteó fue una opinión de él, que luego la explicó, vino en el contexto de una crítica de Horacio Rodríguez Larreta sobre unas veredas cuando recorrió su partido. Una discusión que obviamente la plantea Joaquín, pero sabe que no es la decisión de Patricia. La decisión de Patricia es competir, porque también, como te digo, que legitimamos y utilizamos las PASOS para, en todos los distritos, definir los candidatos. Ella también quiere ganar las PASO, porque considera que es la gente la que le va a dar la legitimidad y no porque se baje tal o cual candidato. ¿Vos crees que las PASO no dejan heridos en el sector? Bueno, los partidos políticos nacieron y se consolidaron en democracia en la Argentina con mecanismos de elecciones internas. Y hay una frase en la práctica de los partidos políticos, que es que el que gana gobierna y el que pierde acompaña. Y eso ha sido así desde el nacimiento de los partidos políticos en la Argentina. No hay ninguna dificultad ni ningún impedimento para que esa máxima no se cumpla dentro del PRO, que es un partido democrático. Si bien es nuevo, también viene creciendo y superando distintas instancias de internas. Por ejemplo, la de Gabriela Michetti y Horacio Rodríguez Larreta, que después Gabriela, al perder la interna, integró la fórmula de Mauricio Macri. Es decir, son elecciones, son mecanismos de democracia interna a los cuales no hay que tenerles miedo. Silvana, cuando ganó Macri se decía en ese momento que el kirchnerismo estaba acabado, que se terminaba, que ya está, que pasábamos a otra historia en la Argentina. Y vos sabés bien que tiene esta característica el peronismo y el kirchnerismo en particular de reinventarse. Ante esta situación, ante todo lo que estamos viviendo, ¿vos creés que ahora sí se acabó esta etapa en la Argentina? Bueno, creo que la sociedad en su conjunto lo da por acabado. Vos caminás, yo recorro el país, junto a Patricia, en todas las provincias, y la sensación es de que no hay gobierno. Es decir, que antes de ser derrotados, hoy el kirchnerismo aparece como un espacio, te diría, de liturgia, donde celebran sus propias simbologías y su ideología, pero sin ninguna solución para la crisis que están pasando millones de argentinos. Y eso te deslegitima, no hace falta que una elección termine con un régimen, sino que lo que hoy sucede con el kirchnerismo es que está acabado gobernando. Vos sabés que justamente uno de los precandidatos, o eventuales precandidatos del kirchnerismo, Agustín Rossi, y esto te lo pregunto por tu pasado como Presidenta de la ANACOM, tiene la propuesta, de alguna manera, por decirlo así, de reflotar la ley de medios. ¿Cuál es tu pensamiento al respecto? Es un disparate. Mira, exactamente esas cosas son parte de la simbología y la liturgia del kirchnerismo. Porque la ley de medios que sancionaron no tuvo ningún efecto, ni para lo que la querían, ni para lo que decían que iba a servir. Hoy la industria audiovisual en la Argentina está pasando por una de las peores crisis. Vemos como Colombia, como España, como México, se constituyeron en mecas de exportación de contenidos y paloparlantes, y la Argentina, más allá del cine y de los talentos que tenemos a través de coproducciones en la industria del cine, no puede salir del financiamiento que necesita a través de subsidios del Estado. Y eso lo hizo la ley de medios. Entonces, hablar de instalar la ley de medios en Rossi, que no entiende nada del sector, además, es otra vez ese mesianismo de intentar controlar a la prensa y pensar que porque todos los periodistas, todos los programas de televisión, todos los diarios y las radios hablen bien de Cristina o de Alberto Fernández, ellos van a poder seguir gobernando. Silvana, un placer escucharte. Un abrazo. Gracias a ustedes. Adiós. Adiós. Silvana Giudici, expresidenta de NACOM, exdiputada nacional. Una persona, insisto, ahora encaminada a acompañar a Patricia en este desafío de llegar a la presidencia de la Nación. Un desafío muy importante.